Nuevamente, lo que todos esperaban Más, más tremendo que estuvo con los hippies Ay, ay, ay Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, palo bonito, palo eh Tengo a San Antonio, puesto de cabeza No me buscan odián, ya no me interesa Tengo a San Antonio, puesto de cabeza No me buscan odián, ya no me interesa Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, pa' lo bonito, pa' lo de Mira pa' arriba, mira pa' abajo Verás el camino que yo te amanezco de amor y trabajo Mira pa' arriba, mira pa' abajo Verás el camino que yo te amanezco de amor y trabajo Nunca pierdas la esperanza ni las ganas de luchar Si uno cae muchas veces, pues se vuelve a levantar Como dijo aquel poeta, te lo vuelvo a recordar Caminarte al camino, queda mucho por andar Mira pa' arriba, mira pa' abajo Verás el camino que yo te amanezco de amor y trabajo Mira pa' arriba, mira pa' abajo Verás el camino que yo te amanezco de amor y trabajo Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Santa Maza, Santa Maza tiene thread Santa Maza tiene thread pero no tiene tardía S a tata Maza tiene thread, Santa Maza tiene threadoh Pero no tiene tardía Si no fuera por arriba, ay mincaramba Santa mata, bulliría y caramba Santa mata, bulliría y caramba Santa mata, bulliría y caramba Con una negrita me estoy volviéndolo Se me lloré al fondo aquí mi corazón Con una negrita yo tampoco chiquí Que es mi alegría, mi verdadero amor Te quiero a ti mi negra, por ser buena y cariñosa Porque tú eres muy hermosa, yo te quiero de verdad Yo veo que estás bailando, mira como te diviertes Con el ritmo tan alegre de los chiquís del Perú Con una negrita me estoy volviéndolo Se me lloré al fondo aquí mi corazón Con una negrita yo tampoco chiquí Que es mi alegría, mi verdadero amor El pica pica, el pica azul El pica y pica, pica el amor El pica pica, cha la 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 El pica azul, cha la 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 Que va volando, déjame el rama de por el flujo Raposo, el tiroso, por las mujeres, el grito Chicas de castigano que ya llegó Raposo, el tiroso, por las mujeres, el grito Chicas de castigano que ya llegó El pica pica, el pica azul El pica y pica, sigue el amor El pica pica, cha la 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 El pica azul, cha la 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 Que va volando, déjame el rama de por el flujo El pica azul, cha la la El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a quitar El alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán me va a quitar Vengan todos los caballeros a matar el alacrán Es un dicho peligroso, parece una gira a un mar Que camina por la noche y por el día se va El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a pisar El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a pisar Un borriquito como tú, que no sabe ni la U Un borriquito como tú, yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Un borriquito como tú, que no sabe ni la U Un borriquito como tú, yo sé más que tú Un borriquito como tú, que no sabe ni la U Un borriquito como tú, yo sé más que tú Dicen si tu boca fuera mi boca Dicen si tus ojos fueran mis ojos Dicen si tu pelo fuera mi pelo Dicen si tu aliento fuera mi voz María, 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 María Para mirar, carita pa' acariciar, tu cuerpito para mirar Si te vas, te vas, si te vas, te vas Me ha fallado la suerte, no he podido tenerte Lo que he hecho es quererte, si te vas Si te vas, te vas, si te vas, te vas Menos mal que a mi vida, no le queda de vida Ni se siente perdida, si te vas Mueva la cintura, pa'lante y pa'c De una media vuelta, no pierde tu cuerpo Mueva la cintura, pa'lante y pa'c De una media vuelta, no pierde tu cuerpo Mueva la cintura, pa'lante y pa'c De una media vuelta, no pierde tu cuerpo Caramba, carapita, carapirulis Caramba, carapita, carapirulis Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano que no cunifas Caramba, carapita, carapirulis Caramba, carapita, carapirulis Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano que no cunifas A la barata Baile, baile, baile ya, baile Que siga la fiesta Baile, baile, baile ya, baile Algo más de los chichis Baile, baile, baile ya, baile Algo más de este ritmo Mi amor entero es mi novia pocotito Sus piernas son como un par de carretitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas vacas se parecen quebrar Pocotito no es un tricón Pero baila que da favor A mi pocotito yo le di mi amor Pocotito baila en lo canto Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito no es un tricón Pero baila que da favor A mi pocotito yo le di mi amor Baile, baile, baile ya, baile Que siga la fiesta Baile, baile, baile ya, baile A compás de los ritmos Baile, baile, baile ya, baile A compás de este ritmo Baile, baile ya, 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 baile ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Niñas, una vuelquecita! ¡Una vuelquecita! ¿Dónde está tu elegancia? ¡Dese tu compás! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Niñas, una vuelquecita! ¡Una vuel Quadrita! ¡Dónde está tu elegancia! ¡Dese tu compás! Baile, baile, baile ya, baile, que siga la fiesta Baile, baile, baile ya, baile, al compás de los hitos Baile, baile, baile ya, baile, al compás de este ritmo Vamos ahí Cholita, báilate este guaynito Desde lejos vengo a la capitana Desde lejos vengo a la capital A bailar el mambo con mi Cholita A bailar el mambo con mi Cholita Es tu ritmo alegre que te hace bailar Es tu ritmo alegre que te hace bailar De la medianoche al amanecer De la medianoche al amanecer Mambo, qué rico, mambo, mambo de Machaway Mambo, qué rico, mambo, mambo de Machaway Mambo, qué rico, mambo, mambo de Machaway MAMBO QUÉ RICO MAMBO, MAMBO DE MATHA WEY MAMBO QUÉ RICO MAMBO, MAMBO DE MATHA WEY Mambo que rico, mambo, mambo de macha wey Mambo que rico, mambo, mambo de macha wey